Buenos días, el buitre Aquí ando otra vez en la gallera Ahorita les voy a mostrar unos animales Que ando levantando Que ando teniendo que rotar Este También les voy a comentar algo A un camarada Ayer me estaba platicando Que si es Es mejor o es más conveniente Hacer nuestra propia comida La verdad Te ahorras bien poquito dinero No tiene caso casi Yo apenas cumplí ayer Ayer me llegó un moledor de comida Lo voy a utilizar para moler La comida de mantenimiento de los animales Y se lo puedo comenzando Revolviendo a los pollitos de la nueva temporada A los 3 meses 4 meses 4-1 Es lo que llevo todo el tiempo Y también inclusive Me topé con Ayer que estaba comprando Un crecimiento Un grower De ahí en la tienda Estaba platicando con el compa Acerca de la proteína Si tenía pellet de proteína Porque yo he conseguido Un pellet de proteína De 28% De proteína Y pues ese es bien indispensable O sirve bastante ahorita en esta temporada De la pluma ¿Verdad? El molting So Me empezó a echar unas Me empezó a dar unas Cátedras ahí de alimento Y que este Y que los pollitos Y que este Y que el otro Y que fue Y que vino Y que el crecimiento Nomás hasta los 4 Y luego después ya pura ponedora Etcétera Etcétera Y al final Le pregunté Que si él criaba Gallos o gallinas Y me dijo que no Pues Volvemos a lo mismo ¿Verdad? Hay que practicar las cosas Hay que experimentar Y experimentar Y utilizar De todo lo que experimentas Utilizar lo mejor Que Lo mejor que te Que te sirva ¿Verdad? Pues en este caso Yo así lo he hecho Yo he puesto He hecho un video Si les he dicho ¿Cómo le hago? No los tienen No los tienen que seguir Estos consejos Es nomás una Una pista ¿Verdad? Para que ustedes Más o menos Traten de hacer lo suyo Y a todos Nos va a Nos va a resultar Diferente Porque Depende de donde estés ¿Verdad? Si estás más al norte O en tal frío Si estás en En el centro O en el sur Entonces Tiene que ver mucho Pues el clima Y lo que O las líneas De animales Etcétera Etcétera Y ahorita que Le voy a mostrar Unos gallos Ahorita que tengo aquí Soyos Este Esos Ahorita los andaba Sacando para acomodarlos Ahí Y este Tiene la pechuga filosa Tienen pechuga Pero está filosa Pero también Este Pues hay que tomar en cuenta Que están encerrados ¿Verdad? Y se les alimente Bien y todo Pero Pues a veces El estrés O a veces Este Las condiciones Del sol Lo que tú quieras Del calor Principalmente Es lo que los hace Que Que no se Que O coman muy despacio O coman muy rápido O que el metabolismo Sea más rápido Ahora tratando de prevenir Alguna enfermedad En contra del Del calor Etcétera Etcétera O la humedad Entonces Les digo Cada quien Vamos a utilizar Lo que queremos O lo que podemos A nuestro alcance De nuestra mano Yo les vuelvo a recomendar Que sea alimento De la tienda No te vas a ahorrar más Yo he mirado gente Miren que Enseñan ahí Presumen su comida Ira Y al final Al final de cuentas Que el animal Solamente va a utilizar Lo que su cuerpo necesita Nada más Puedes andar gastando Comprando chícharos Comprando Este No sé Lenteja Etcétera Etcétera Y al final Te digo Pues la única ventaja Sería que Que los animales Les guste más Si sea más fácil De comer Pero pues Si tu animal Desde que crece Desde que nace Lo estás Utilizando Con comida De crecimiento Balanceado Pues Nunca va a dejar De comer Va a seguir Comiendo Esto Se los aseguro Así es que Pues les repito Cada quien Hacemos lo que podemos Lo que está En nuestro alcance De nuestra mano Algo se me está escapando Este Bueno Les voy a mostrar Estos animales Ahorita Mientras En lo que ver Si me acuerdo Y Pues Ya es domingo Ya Mañana otra vez A comenzar la semana Se pasa de volar Especialmente Aquí en la gallera Oh si Como comentario A la gente Que dice Que Que los pollos Cuestan caros Para vender Que porque Las medicinas Que porque Las vacunas Que porque La comida Que por También Péguenle ahí La cortada De sacate De la gallera Ayer La andaba cortando No hombre No Si es bastante Jale Pero bueno Pues era un Sarcasmito Chiquito Pero si Este Les digo Cada quien compra Donde quiere Y vende Como quiere Así es que Los voy a mostrar Mientras estos animales Este Para que miren Son los puros giros Los leepers Los voy a hacer En otra En otra ocasión En otra ocasión Este Les digo Nomás consigan Una buena Marca de alimentos Balanceadas Y con eso Va a ser suficiente Ahí les van Los giros A ver Como se les Hacen No Que cabrón Este El más Grande de edad De estos animales No tienen Ni un año Tienen Los más grandes Nacieron A los últimos De diciembre O sea No tienen Un año Todavía Tengo unos Veinte Nada más Puse estos Nada más Porque Están más Avanzados En la pluma Tengo otros Más Que No No Acabados O no 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 los quise Poner Que No se los que Más Se miraron Un poco Más Mejor Miren No recuerdo Cuántos Puse Este Este Es el Más Bebito Este Este No recuerdo Pero Es el Más De Vito De Todos A ver Cómo se les Hacen Los Los Giros Ojalá Que Les 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 A mí A mí La Verdad Me Me Impresionaron Especialmente Pues Ya Tenía En Mente Que Es Lo Que Quería Sacar Pero Ya Ya Más 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 Entonces Hasta Decidí Que iba A escoger Uno Para Regresárselo A las Mamás Pero No 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 Va Haber Necesidad Me Voy A separar Uno Para Mí Pero No Necesidad Con El Cemental Que Utilice Va A Ser Más Que Suficiente Este Miren Aquí Andan Las Poyas Más Chiquitas Que Tengo Dos Meses Y Algo Dos Meses Y Casi Tres Meses Ya Se Los Traje Ayer Es Lo Último Que Tengo Tengo Todavía Poyas Giras Y Tengo Poyas Sleepers Todavía Acaso Alguien Se Lo Ofrece Estaba Poniéndose Caliente Otra Vez Pero Andar Aquí Con Gallos No Te Puede Pasar Lo Mejor Que Andar Con Gallos Les Repito Este Video Para Enseñar Los Giros Y Este Para Enseñárselo Tengo Otro Video Preparado Lo Voy Hacer Entre Semanas Si Bueno Raza Pues Cuídense Es Domingo Ahora Ojalá Que Les Ande Y Todos Bien En Este Domingo Hay Que Echarle Ganas Con Todos Nuestros Animales Tratar De Hacer Lo Mejor Raza Les Huelto Con Ustedes Acuérdense Que Los Cínicos Gallos Que No Sirven Saludos